Ya se fue, ya se fue Porque yo bastante la amaba Tanto como la quería Y mi negra me olvidó Muy solito me dejó Diciendo que no volvía Te fuiste negra dorada Sin despedirte de mí El cariño que te di Dejó mi alma destrozada Ya se fue, ya se fue Ya se fue mi negra dorada Lloraré, lloraré Porque yo bastante la amaba Ya se fue, ya se fue Ya se fue mi pechichirrico Lloraré, lloraré Vaya Nemesio Gómez Ingenio Gámez Patricio Robi Ay mi muchachito Jacobo, mi Sanz, mi Cerchar Ahí te dejó el alma, rancher ¡Guapa! Esta es la melodía del palomo Enchollao, enchollao Ahí viene, ahí viene Allá llegó el entriste Que es mi muchachito Es el que acotina A tu hermanito Corre monaco Corre calle Ya se fue, ya se fue Y ya se fue mi negra dorada Lloraré, lloraré Y porque yo bastante la amaba Ya se fue, ya se fue Y ya se fue mi negra dorada Lloraré, lloraré Porque yo bastante la amaba Y tú te fuiste desalejando Yo agobiada de tristeza En tu llanto ibas dejando Un agribas de belleza Al ver que tú te alejabas Yo también me entristecí Con tu esencia te llevaba El cariño que te di Ya se fue, ya se fue Y ya se fue mi negra dorada Lloraré, lloraré El cuchi cuchi de papá Ya se fue, ya se fue Ay, la que me pone colorado Lloraré, lloraré Y no me deja descansar Ay De la mojana pa' dentro Hay ser montes Egi Paterdina Y Guillo Merlán El silvestre se junta Oye, predierazo Dame razón de gordo Kerguenén Y José Andrade Puro tampón de boca Y el turno pa' el pocaño A Drago y Drago Y en Cartagena Con Dica Sergue Y en Marraquilla El pajarito Luis Garricardo El pájaro canto Y en Marraquilla Lloraré, lloraré Y en Marraquilla Lloraré, lloraré Y en Marraquilla